Responde el curso de personal social. Estuvimos hablando de las instituciones y autoridades de nuestra comunidad. Vamos a observar otro videíto. ¿Se acuerdan que les pasé un video? Vamos a observar ahora otro videíto. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un ratito. Aquí. En toda localidad existen diferentes instituciones que cumplen un rol básico para la sociedad. El lugar donde vivo pertenece a un distrito, San Juan del Urigancho. La municipalidad es la institución más importante. Es gobernado por el alcalde y sus regidores. Los regidores elegidos por los vecinos, es decir, por nosotros, para un periodo... Miren lo importante, ¿ah? ¿Cuántos años permanece el alcalde como funcionario? Tres años. El alcalde y sus regidores. ¿El presidente cuántos años puede estar en el poder? Cinco años. Cinco años. Ya saben, el alcalde y sus regidores, tres años. Pero Pedro López está un madre. Es la responsable de mantener el... A ver, ¿Pedro... ¿Pedro López? No, él ha sido reelegido. No, él ha sido reelegido. Es otra cosa que puede ser alcalde y se vuelve a... Pero ya creo que ya no se puede a eso. Ya no se pueden volver a reelegir por el mismo distrito. Él fue hace años, fue alcalde y de nuevo en esta última parte volvió a postular, ¿no? Y por eso es ahora actualmente el alcalde del Callao, ¿no? El orden de los servicios públicos, como la limpieza de las calles, regar las plantas, el control del transporte y además registrar las partidas de nacimiento, matrimonio civil y defunción. Ahí está, las partidas de matrimonio, los que se casan. Yo me he casado, dice, por matrimonio civil. ¿Eso qué significa? Que van, pues, ¿no? Vagan a la municipalidad. Pero también cuando no había el tema del COVID, también la municipalidad, algún funcionario viene y los casa en el local, en la casa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tía que se casó con un señor que era americano, ¿no? Era un gringo. Entonces lo vinieron y lo casaron en la casa. Vinieron todos los gringos, ¿no? Todos los de Estados Unidos y mi familia, ¿no? Y entonces ahí vino, vinieron y los casaron, lo de la municipalidad, vinieron y los casaron. Y también cuando las personas fallecen. Escuchen ahí. Sí, también de los fallecimientos. Otra institución importante. A mí se paró el video. Uy, ¿qué pasó? Sí, mira. Sí. Sí. Carlitos. ¿Dónde está Carlitos? Está observando, ¿no? Porque mira, una de las preguntas en tu siguiente evaluación que es bimestral, no necesariamente tiene que ser algo de lo que esté en la ficha. Puede ser algo que eso hayas escuchado en los videos. Por eso es importante que tú no falte esa clase. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿no? El alcalde, ¿no? Tiene un periodo, ¿no? De gobierno de... Tú tienes que comprender y decir, pero la misa, eso nunca lo puse en la tarea. Pero sí, no lo proyecté en el video. Entonces, es importante que tú estés atento a todas, a todos esos datos, por favor. ¿Ya? Igual, Matías, no lo veo. Ahí está mi ali preciosa, si lo veo. Leandro Blanca, ahora sí lo veo a Leandro. Carlitos, le gusta andar en la cueva, Leandro, a Carlitos. Carlos, deja de estar en la cueva. Seguimos. Mis, no se ve porque dice Natalia Ojeda, ha empezado la función de compartir las mensajes. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este internet. Ya no se podía ver el video. A ver. Ya no se puede ver. Ahora sí te ves. ¿Ya? Ahora sí. Ya. A ver, un ratito. Un ratito. En nuestra localidad es la comisaría o delegación de policía. La autoridad, en este caso, que se encarga de dirigir las comisarías, es el comisario. Se encarga de mantener el orden dentro de la comunidad, brindarnos protección, cuidado, combatir la delincuencia y mantener el orden público. Otra institución importante es la compañía de bomberos. Su autoridad es el comandante de la compañía de bomberos. Este ayuda en el caso de emergencias, como incendios o accidentes. Ah, como accidentes. Tú has visto también, por ejemplo, cuando hay algunas emergencias, algunos choques automovilísticos, cuando las personas quedan atrapadas en los autos. ¿Quiénes son los primeros que tienen unas herramientas especiales para poder abrir los autos? Los bomberos. Los bomberos no solamente apagan incendios, sino también ayudan en caso de emergencia. Los bomberos no cobran nada. Los bomberos trabajan en servicio de la comunidad. Entonces, y los bomberos no crean que los bomberos, ay, que los bomberos, ellos no han estudiado nada. Los bomberos así, como no tienen nada que hacer, se van a ser bomberos. No, yo tuve el año, cuando trabajaba en otro colegio, el encargado, el jefe de la estación de bomberos de San Miguel, era un padre de familia. No, su foto estaba allí, porque cada jefe de cada comandante, de cada delegación, de cada compañía de bomberos, colocan su foto. No, colocan su foto en todos los que han pasado por esa delegación de bomberos, por esa compañía de bomberos. Entonces, este padre de familia era ingeniero. No, entonces, sino que en sus momentos libres, el señor lo dedicaba, no, a ayudar, a ayudar en la estación de bomberos. Y su esposa era enfermera y también era bombera. Entonces, no creas que los bomberos son personas que no han estudiado nada, son profesionales. Que se entrenan, sí, tienen que ser entrenados para ejercer esta noble labor de ser bomberos. Entonces, de repente, en algún momento tú tienes oportunidad, ¿no?, de ser bomberos, sería bueno, ¿no?, porque ayudan a los demás. Entonces, ya sabes, yo antes también decía, los bomberos no tienen nada que hacer, por eso no se van a ser bomberos. No, los bomberos realmente hacen una noble labor. Ok, continuamos. Tratar o auxiliar a las víctimas en el caso de algún desastre. Otra institución importante dentro de nuestra localidad es el Centro de Salud o Posta de Salud. Su autoridad es el médico, que cumple la función de curar a los enfermos y prevenir las enfermedades. Además, realizar campañas de salud y prevención. Otra institución dentro de nuestro tema para el... Por ejemplo, ¿no?, ahora en épocas de pandemia, los doctores, los enfermeros, las personas que están vacunando ahorita contra el COVID, son personas que ponen, pues, en riesgo subir, ¿no?, cuando están curando, atendiendo a las personas que tienen COVID, también se pueden contagiar o no, ¿ustedes qué dicen? Sí. También se pueden contagiar. ¿Y cuántos médicos han muerto? Han muerto porque se han llegado a contagiar del COVID, ¿no?, y pues han fallecido. Entonces, los médicos realmente, ahorita en estas épocas de pandemia, hacen una gran labor, ¿no?, una gran labor hacen los médicos, y por eso tenemos que ver siempre, ¿no?, son personas que estudian muchísimo. ¿Cuántos años estudia un médico? Yo una vez, ¿no?, o estudian con más de 10 años, estudian. Un profesional, ¿no?, un ingeniero, estudia 5 o 6 años, pero los médicos, ¿no?, estudian más de 10 años. Mi, soy Ximena, dice mi hermana que los médicos casi no terminan de estudiar, ya que hay nuevas enfermedades y tienen que estudiarlas. Exactamente, tú lo has dicho, Ximena. Como ahora, ¿no?, realmente todo profesional tiene que irse capacitando, todos los profesores. ¿Por qué? Porque la tecnología va llegando, ¿no?, va cambiando y hay que seguir estudiando. Dime, Jacob. Mis, yo un día vi con mi papá que había un médico tan bueno que había una enfermedad que no sé cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y cómo se llama el médico, coge una jeringa, porque había ya la primera vacuna, y entonces el femenino y sus defensas estaban tan bajas que se lo inyecta para percibir todos los síntomas y así que haga la vacuna. Claro, claro, los doctores realmente, pues, son unos ángeles, ¿no? Yo una vez tenía un amigo, hace muchos años atrás, que era doctor, ¿no? Y sí, pues, realmente tenía un trabajo bastante. Cuando nos veíamos, nos veíamos tardísimo, como 12 de la noche, ¿no? Venía a visitarme tarde, ¿no?, cuando estaba todavía soltera. Pero era una carrera bastante sacrificada, ¿no? Lo veía que, pues, dormía poquísimo. Y cuando también, donde también me di cuenta de la gran labor que realizan los doctores, les cuento, es cuando estuvo hospitalizado Ricardito. ¿Sabes qué? Ricardito les comenté que hace años estuvo bien malito, bien dedicado de salud, cuando tenía 10 años específicamente, y allí yo veía, pues, que los doctores lo veían un ratito en la mañana, todo el día, y de nuevo al día siguiente los veía de nuevo, ¿no? O sea, no descansaban casi nada, sus rondas, sus cambios de turno, eran bien seguidos. Entonces, ahí me di cuenta también la gran labor que realizan los doctores. Entonces, los que van a estudiar ser médicos, ¿no? ¿Quién por allí quiere ser médico? Yo, Miss Marianna. Marianita. ¿Quién más? Prenda su aula. Yo, Miss Valentina. Valentina también, miren, ¿no? Van a ser, pues, mis futuras, ahí cuando ya estén más mis cabuelitas, las iré a visitar ahí para que me... Matías también. Matías, ¿también vas a ser médico? Sí, mi. También, mi Mati, Dios santo. Alice, Alice, ¿tú también vas a ser médico? También, mi Alice. Eduardo, no, Eduardo va a ser policía, él me ha dicho. Polé también va a ser, va a ser doctora, Polé. Sí, Miss, estoy calizando, creo que sí, quiero ser. Ah, qué lindo. Yo no soy grande, voy a ser policía. Miss, cuando termine del ejército, también voy a ir a la policía y luego a doctor. Porque también se fue, exactamente, las personas que estudian para ser policía. ¿Tú me dijiste? ¿Tú me dijiste? Bien, ¿no? También, claro. Cuando una vez estudias ser policía, también puedes estudiar medicina. Claro que sí, usando tu uniforme de policía y ser médico también. Claro que sí. Miss, Valentina. Dime, ¿vale? Dime, ¿vale? Porque cuando, podría ser grande y ser doctora de mi familia, cuando tenga, cuando tenga, cuando tenga algo yo. ¿Tú misma los curas? Sí, claro. Claro, ya no tienen que ir al doctor ahí, ¿vale? La doctora Valentina ya, ¿para qué más? ¿Para qué más, no es cierto? No pague al doctor. Claro, ya no tienen que gastar dinero y Valentina ya, ella misma es. Sí, yo no, pero mi hermana, antes, mi hermana chiquita así quería ser por mi abuelita, pero como ya no está toda, ya no quiere ser más doctora, quiere ser veterinaria. Ah, veterinaria también, pues, ¿no? Porque cura a los, a los, a los, a los animalitos. Yo también quiero ser veterinaria. Ah, veterinaria, qué lindo. Ok, vamos a seguir viendo el video, si no se lo va a acabar. ¡Mario, Mario! Queridos estudiantes, nuestra... ¿Dónde se quedó? Por acá. ...en público. Otra... ...es el comando... ...en casos de emergencias, como incendio, desastre... ...salud o posta de salud. Su autoridad es el... ...prevenir las enfermedades. Además, realizar campañas de salud y prevención. Otra institución... Brittany, dime. ¿Está levantando la manito Brittany? No, mi, ¿cómo se llama? Yo de además se voy a pasar a... ...tora. Ajá, muy bien, Brittany, excelente. Dentro de nuestra localidad es la parroquia. Su autoridad es el sacerdote. Se encarga de dar culto a Dios y administrar los sacramentos. Además, realizar obras de bien social o campañas de solidaridad. Otra institución dentro de una localidad es el colegio, cuya autoridad es el director. Esta institución se encarga de brindar educación a los niños, niñas y adolescentes. Ocupa un rol fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Además, tenemos otras instituciones, como los bancos, los mercados, las clínicas, centros comerciales, centros de telecomunicaciones, servicios de luz, agua, potable y alcantarillado. Todos ellos también son fundamentales para la buena calidad de vida. Muy bien. Ok, han visto allí, ¿no? Que los bancos también son instituciones. Los mercados. Claro, ¿no? En época de pandemia, que nadie quería salir, ¿no? ¿Quién nos proveía de productos de primera necesidad? Los mercados. ¿No? Los centros comerciales. Pero antes de centros comerciales, ¿no? Hay que apoyar al emprendedor. Comprarle, ¿no? A la vecina que está vendiendo su fruta. ¿No? A la señora de la bodega. Antes de ir a los grandes centros comerciales. ¿No? Porque la señora, pues, que tiene su puestito pequeño, su tiendita pequeña. Ellos necesitan más que los grandes centros comerciales. Ya, entonces, a ellos hay que apoyarlos. A las personas allí que tratan de hacer su emprendimiento. La señora de repente que vende, pues, no su frutita, que vende su verdura. ¿No? Tiene su negocio pequeño. A ellos que hay que comprar. ¿No? Como hace poco, yo veía un local cerca por mi casa. Había cerrado. ¿No? Era como mayorista. Y le digo, señora. Después lo he visto abierto. Me dio alegría verlo de nuevo abierto. Le digo, y como yo soy un poquito curiosa, le digo, señora, le había cerrado su local. Me dice, sí, he tenido problemas. Me dice, señora, he tenido problemas. Y le digo, ah, ya, señora, pero qué bien. Trate de resistir. ¿No? No trate de ya cerrar su negocio. Yo como sea voy a venir a comprarle, ¿no? Los huevos, lo que necesite para mi casa voy a venir a comprarle. Y trate de no cerrar su negocio, señora, le digo, ¿no? Trate de resistir hasta que pase la pandemia. ¿No? Por eso hay que apoyar a esos, a esos vendedores. ¿Ya? Hay que tratar de apoyar. Cuando es de la mamá que ir a comprar los grandes centros comerciales, mi mamá, mejor no hay que comprar, ¿no? Donde la señora, de la bodega, ¿no? A veces los centros comerciales a veces venden un poco más cómodo porque ellos, pues, ellos este, como compran en cantidad, ¿no? Lo venden más cómodo. Pero a veces eso no es justo, ¿no? No apoyamos a las personas que realmente lo necesitan. Ella y yo apoye a dos personas. Dibuja y colorea dos instituciones de tu comunidad. Ya tú eliges, vas, estás dibujando, solamente es dibujar, ¿no? Dice, todos formamos parte de una comunidad. Los que no han impreso esta hojita, no hay necesidad que lo impriman, ¿ah? Solo ponen de título, instituciones y autoridades de mi comunidad. Eso lo ponen de título. Y dibuja. Esto es mucho más lo que ha compartido. Y es que dibujamos. A ver, a ver, un ratito, un ratito. He metido la pata, un ratito, espérense. Ok, gracias, Rodrigo. Estoy proyectando otra cosa, pues. Dice que dibujamos. Instituciones, Darío, la Tichen está dando las indicaciones. Por favor, campeón. Colocas de título en tu cuaderno, instituciones y autoridades de mi comunidad. Los que no han impreso. Los que han impreso, ahí nomás lo dibujan. Los que no han impreso, solamente colocan el título y dibujan de frente. No pongan dibujo y colorea. No, no pones esa indicación. De frente lo dibujas y le pones el nombre a cada institución. Ya sea la estación de bomberos. ¿Dibujamos? No escuché que me hablaron. Soy Simena, soy Simena Miss. Dime, Simena. ¿Qué dibujamos? ¿Qué dice acá, Simenita? Dibuja y colorea dos instituciones de tu comunidad. Ok, gracias, Simena. Ya sea la municipalidad, ya sea la estación de bomberos. Vamos dibujando. No hay necesidad que imprimas de frente en tu cuaderno de personal social. Mi mamá ya lo imprimió, pero yo ya copié igual. Ya no, no había necesidad de copiar. Solamente, porque ahí no dice nadie, copia en tu cuaderno. Por eso yo les he dicho bien claro a las mamitas, a los papitos, que esto no es tarea. Yo voy a dar las indicaciones de qué es lo que tenemos que ir haciendo. Porque eso es un tema que ya lo hemos venido trabajando. Eso ya lo tienes como tu concepto en la clase anterior. Ya no hay necesidad que imprimas. Solamente colocas el título y dibujas de frente. Ya no pongas esto, no pongas dibujo y coloreado. No hay necesidad de ponerla. No tienen que colocar la indicación. De frente dibujar y colocar sus dos nombres. Solange, tú me estás debiendo la exposición de ciencia y tecnología. Sí, mis, es que el día que tenía que exponer, el alacto se había parado y el internet no funcionaba. Ya, mi amor. ¿Cuándo vas a exponer? ¿Puedes exponer hoy día o mañana? Ya, mi amor. ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo? Mañana. Ya, mañana, Reina, ¿ya? Por favor, ya tienes todo listo. Mira que eso ya pasó, Solange, ¿ah? Yo no tengo que decirle. Tú tienes que por iniciativa decirme, Miss Natalie, yo no he expuesto, no tengo mi nota de ciencia. ¿Qué día voy a poder exponer? Así tiene que ser la actitud. Tú que eres estudiante, no te olvides. Entonces, cuando tú estudias, ¿no? Ya estés, cuando estés en la universidad, cuando estés en secundario como otra maestra, tú tienes que ser el que toma la iniciativa. No esperas, ah, como la Miss no me dice nada, ya, qué chévere, mejor ya. Me quedé, la Miss ya se olvidó ya. No, ya, tú tienes que tomar la iniciativa. No, la Miss no se ha olvidado, sino que la Miss dice, ah, es responsabilidad de cada niño, de cada mamá, ¿no? Estar pendiente de los trabajos que tienen los niños. Entonces, tú también algún día conoces en la universidad y el profesor no has entregado un trabajo por X motivo, ya que me pongas cero, ¿qué importa? No. No, tú vas, buscas al profesor, que el profesor vea que tú tengas interés. Vas y lo buscas, el profesor, disculpe, no le pude entregar mi trabajo, pero ¿qué le parece si yo le puedo presentar un trabajo, otro trabajo? Usted dígame cómo puedo cambiar mi nota. Ustedes no se pueden dar por vencidos. Tienen que buscar una y otra, eh, otra propuesta. Ya, no se puede dar por vencidos y ya, ya que el profesor me ponga, ya me ponga cero, ¿qué importa? No, ya, esa nunca que sea su actitud, mi niño precioso, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿no?, de buscar soluciones. Y los profesores cuando ven interés en ti, dicen, ah, no, este niño, este joven, ¿no?, quiere realmente, no quiere estudiar. Se merece una nueva oportunidad. Entonces, el profesor en la vida, ¿no?, te va a negar esa oportunidad, ¿no? Pero también, si todas las veces no haces tus tareas, el profesor también ya dice, ah, no, ya este se pasa de fresco como lechuga, ¿no? No, no, tampoco te acostumbres. Eso es una vez cuando tengas algún problema grande, ¿ya? Dime, Jaiquita. Dime, Jaquita. ¿Cómo se llama? La Miss, no sé si, no sé si se ha hablado. Claro, seguro que sí, seguro que sí, Jaquita. Como puedas, tratas de cumplir, como puedas. Ya, y si en algún momento no pudiste cumplir, conversas, tratas de hablar. Ok, ya nos conectamos para la siguiente clase, ¿ya? Ya nos estamos conectando. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye.